Hola, buenas tardes, resolvamos la ecuación 1 más x por dy sobre dx igual a 4y por el método de separación de variables. Mandamos a dx al lado derecho del igual, esto es 1 más x por dy igual a 4y por dx. Traemos, bueno, mandamos a 1 más x al lado derecho, y esto es 4y de x sobre 1 más x. Y podemos traer a y al lado izquierdo, y esto nos deja como 4 sobre dx sobre 1 más x. Ok, y es aquí donde podemos aplicar la integral, la integral es, la integral de dy sobre y igual a 4 integral de dx sobre 1 más x. Nada más saco el 4 para que haya una, se represente bien la integral, pero el 4 puede quedar donde estaba en esa parte. Entonces, la integral de dy sobre y es el logaritmo de y, y acá tendría 4, la integral de dx sobre 1 más x es el logaritmo de 1 más x más una constante c. Aplicamos el exponencial, el exponencial, y esto es e a la 4 logaritmo de 1 más x más e. Acá cancelamos, tenemos que y es e a la 4 logaritmo de 1 más x por e a la c. e a la c es una constante, escribimos c, y el 4, por propiedades de logaritmos, el 4 puede pasar como al exponente de 1 más x. Entonces, esto sería e a la logaritmo de 1 más x elevado a la cuarta. Entonces, sí, podemos cancelar nuevamente el logaritmo. Acá cancelamos c con el logaritmo y aquí también lo vamos a hacer. Entonces, y sería igual a 1 más x, bueno, primero vamos a poner la constante, c por 1 más x elevado a la cuarta. Ok, pues eso es todo, espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos y hasta pronto. Bye bye.